Hoy vamos a ver todas las ubicaciones de la NRG500, son un total de 5 ubicaciones, así que vamos, no me pregunten cómo conseguir esta NRG500 color exclusivo porque yo tampoco no sé, bueno, si sé, pero no se los diré. La primera es aquí, o sea, todo el mundo conoce este lugar, no creo que haya alguien que no lo conozca, lo vamos a encontrar en el segundo piso de este estacionamiento, aquí podemos verlo. Bien, si ahora vamos a el último piso, también vamos a encontrar uno, miren, estoy llegando y bueno, aquí vamos a ver la segunda NRG500, está disponible desde el inicio del juego, así que no creo que hayan problemas para poder conseguirlo, ya que tampoco nos sigue la policía, o es ilegal o un sinfín de cosas, en fin, vayamos a la otra ubicación. Esta es un poco difícil de conseguir realmente, ya que si no aprovechamos cuando la veamos, quizá para la próxima no vaya a aparecer, a mi me tomo como 10 intentos venir hasta aquí y ver si estaba, lo podemos encontrar en el aeropuerto de San Fierro, por donde he venido es más fácil ya que está justo debajo de donde salté, pero bueno, esta es la tercera NRG500 que vamos a encontrar. Como cuarta ubicación, vamos a tener que venir aquí donde hacemos el desafío NRG, tengan mucho cuidado porque si se suben, automáticamente se les activará la misión y eso es incomodo, al menos para mi si lo es, porque luego veo misiones fracasadas en mi GTA, así vengan con una NRG500 diferente a la que encontramos, igual se activa, así que bueno, les aviso por si acaso y esta fue la cuarta ubicación de la NRG500 por así decirlo. Y ya por último, lo podemos conseguir en la escuela de motos, creo que tenemos que hacer todas las medallas de oro, la encontraremos con una Freway y una FCR900 a veces, así que bueno, aquí lo podemos ver y ya está, creo que no hay nada más que decir jajaja, así que bueno. Espero que el video les haya servido o entretenido, nos vemos en otro video, no olviden dejar su like y suscribirse, hasta pronto.